¿Cómo se aportan un granito de arena a cada uno de los integrantes de este equipo de prevención del delito de la delegación de aquí de Victoria? Somos seis. También se han sumado personas con donativos de juguetes que ven esta buena intención de llevar una sonrisa a los niños en esta época navideña. Lo importante es llevar la sonrisa y ver la cara feliz del niño de que, pues, por lo menos en esta navidad pueda tener un obsequio y tener algo con que jugar. Se les agradece bastante, ¿verdad?, porque, pues, a veces hay muchos niños de que por tanto la situación que se está pasando ahorita, pues, este, hay muchos papás que no tienen los recursos para, para darles un pequeño detallito, ¿verdad?, y, pues, ellos, este, están ofreciéndoles un poquito de alegría a los niños y por eso, pues, se les agradece mucho. Pues, nos parece muy bien porque, pues, ahorita como estamos en pandemia, ¿verdad?, a veces no hay trabajo, a veces no podemos comprarles un regalito a los niños y, pues, muchísimas gracias y Dios los bendiga, ¿verdad?, que les dé muchas bendiciones por acordarse de nuestros niños. Pues, muchas gracias, ¿verdad?, que se acordaron de, de nosotros, ¿verdad?, que, pues, pocos, pocos, ¿verdad?, y se les agradece como quiera que, es una bendición, ¿verdad?, de Dios que, que nos permiten, ¿verdad?, nos, nos dan. Sí, se les puede, muchas gracias a, pues, tomaron un poco de su tiempo y dinero, ¿verdad?, en cuestión a, a darles a los niños. Sí, muchas gracias, de corazón, gracias. Sí, muchas gracias, de corazón, gracias, de corazón, gracias. Todos, todos, école, ¡eso! Que tengan una bendición, gracias, simplemente, gracias. Mírate para que juegues. ¿Cuántos? Oye, eso, me ha pasado a un juguetito para que... ¿Cuántos yo quiero? Oye, eso, me ha pasado a un juguetito para que... Gracias. Gracias.